Levántate, levántate Señor, que tus enemigos huyan delante de ti, más golos justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con potencia. El pueblo de Israel tenía la victoria, y hoy en día, su pueblo, sus hijos, ese pueblo adquirido por Dios, es vincitente, es vintonoso, con la sangre de Cristo. Y se les pone en su vida, con tres patrónes. Levantate, levántate, levántate. Levántate, levántate Señor, que tus enemigos huyan delante de ti, más golos justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con potencia. Levantate, levántate. Levantate, levántate. Levantate, levántate Señor, que tus enemigos huyan delante de ti, más golos justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con potencia. Levantate, levántate. Levantate, levántate. Levantate, levántate. La師ada arcana esta July se había levantado, Levantate, levántate, levántate. Los Эdt mett salmon tén, los de Pudà, los de Pudà. El hombre de Pudà. Que son, que son, que son, que son Que son, que son, que son, que son Que son, 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 que Ha venido en mi vida con su sangre espiritual Ha preservado en un lado al vino Ha derramado su prestación Y su espíritu mi vida Vino celestial Vino celestial Hay 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 vino celestial Si me daba en este lugar Porque queremos más de tu vida capaz Dile contigo lléname Lléname, lléname, lléname Que quédate tu vida celestia Y lléname, lléname Que quédate, lléname tu vida celestia Hay vino celestial 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 ¡A su nombre! Todos los transformados que tienen que escuchar Todos los que han sido renovados por la presencia Para dar testimonio de la grandeza en aquel que nos llamó ¡Alguien tiene gusto! Cuando pienso lo mucho que hizo correr 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 Cuando pienso en los muros, pienso por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero correr, 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 correr Quiero correr, 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 correr Cuando pienso en el día Cuando pienso en el día que me libero Quiero gritar, gritar Quiero gritar, 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 gritar Quiero cantar, 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 cantar Quiero cantar, 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 cantar Quiero cantar, 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 cantar Quiero cantar, 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 cantar Quiero correr, 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 correr Quiero correr, 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 correr Quiero gritar, 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 gritar Quiero fumar, gritar, gritar Y todos vamos a gritar ¡Aleluya!